Es gigantesco para ti y para todos los que nos están viendo en vivo y en directo desde la Florida. Estamos en el Campamento Dignidad y precisamente con nuestro gran amigo El Cote, como le dicen los vecinos. Nos juntamos hace unos días con una misión y que conseguimos con creces. ¿Cómo estás Cote? Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, muy agradecido por todo lo que han hecho. Y, bueno, está de mal, me agradezco a toda la gente, a Pugama, a ustedes mismos que están aquí apoyando. Están haciendo todo esto para nosotros, para los niños y, bueno, ¿qué más está de decir? Pues muy agradecido, importante. Ahora ya se siente un poquito más calor en la casa. Y él dice calor porque detrás de esta familia que es maravillosa, que es Carlos, Mateo y José, hay una historia increíble que usted va a conocer en la siguiente nota de Patricio Rifomir. A finales de junio, hace pocos días, conocimos una historia increíble. En momentos difíciles he pasado bastante. Cuando a veces me faltan cosas para mi hijo, no puedo darle. Ahí, esa es primera pena. José es el papá de Mateo, que, aunque nació sin manitos, gracias a la Teletón, ha aprendido a salir adelante, como un valiente, como un guerrero, como un gigante. Le sacaste el queso, le revisan los manitos, le hacen curaciones. Lo revisa la doctora Baró, que fue la doctora que lo operó. Y ahí va a empezar a rehabilitarse, ya mueven las manitos, ya acertamos los deditos. Así ha ido avanzando y con eso nos encontramos cuando lo conocimos al aire. Vamos a activarnos por ellos porque, evidentemente, el punto en el que nos encontramos está muy complejo en términos climáticos. Oye, Mateo, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te gusta ir a la Teletón? ¿Lo pasas bien ahí? Aquí hace frío, al lado de la quebrada de Macul. La precordillera no solo baja las temperaturas, sino que cada vez que llueve, la humedad lo consume todo. Y se pasa bastante frío, sobre todo en las noches, demasiado el hielo que cae. Su historia, además de conmovernos, nos invitó a activarnos. Nuestra comunidad escuchó estas necesidades, así que nos propusimos una meta. Hoy día nos queda un poquito más de una hora de programa. Necesitamos reunir, señor a señor, 800 mil pesos para poder forrar pisos, murallas y techo. Y aunque estábamos seguros de que lo conseguiríamos, jamás esperamos este increíble resultado. La emoción fue incontenible. Contento, muy contento con la sorpresa. No lo puedo creer. Muy contento con la sorpresa, no lo puedo ni creer. Hoy día llegamos hasta el campamento Dignidad para cumplir nuestra promesa. Convertiremos esta casa en un hogar cálido, digno, como José y Mateo se lo merecen. Porque aquí somos todos. Y con esta postal maravillosa de la cordillera en la quebrada de Macu. ¿Sabes qué, Pri? Vamos a comer choripanes. Vamos a celebrar este cambio. ¿Quién va a estar a cargo la parrilla? Vamos a pasarlo bien. Y después te quiero presentar cómo está quedando por dentro. Porque ha habido harta pega, ¿no? Sí, ha habido bastante pega. Hoy los chiquillos, hoy los chiquillos súper buenas ondas. Bueno, por la talla, buenos por la talla. Y los hemos reído todas las mañanas. ¿En serio? Sí, los hemos reído todas las mañanas. Más enreído que trabajamos. Yo creo, yo creo que más nos reímos que trabajamos. Pero ahí estamos, ¿no? Y ahora se siente más calentita. Todavía no se termina igual, pero todavía ya se nota que está más calentito. Estamos avanzando. Ahora tenemos aislante. Lo tenemos con aislante en las paredes ahora. Ese era el problema, ¿no? Antes como entraba el frío. No, y había muchas rendijas, ¿no? Mucho rendijo, mucho hoyo, entonces ahora... Se colaba el viento. Ahora no, ahora está quedando todo bien cerradito. Oye, ¿podríamos entrar a dar una vuelta? Sí, por supuesto. Ya, pues hagamos algo. Yo les quiero presentar a alguien importantísimo para nuestro programa que ha llegado muy temprano hoy por la mañana. Ya. Desde bien temprano trabajando, poniéndole bueno. Damas y caballeros, con ustedes Jairo Valdés, el activador. Ah, por eso no está en el estudio. Además de haber venido temprano a darlo todo, no ha parado de trabajar. Aquí te lo tengo. ¿Cómo estás ahí? Bien. Hola, querida Priscila. ¿Cómo estás? Hola, Kailo. Te extrañaba. Qué bueno que tienes ahí Manu en la obra. Mira, contento. ¿Sabes por qué estoy tan contento, Priscila? Porque llegamos temprano en la mañana y el camión nos deja un poco lejos de acá. Entonces los vecinos salieron todos a ayudarnos. Ya conocieron a Cevita. ¿Cómo se llamaba el otro joven? Ceba y Manu. Ceba, el Manu. Lo han dado todo aquí, así que hemos estado trabajando súper rápido. Ya la casa ya empieza a agarrar un poquito de temperatura, como decía José. Así que estamos contentos, motivados. ¿Y terminamos cuándo, Kailo? Como lo hace siempre, aquí somos todos, querida Priscila. Oye, ¿cómo? ¿Cuándo terminamos? Priscila siempre ahí metiendo presión, Priscila. Mira, ahí después les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Porque cuando llegamos acá en terreno nos encontramos con algunas complicaciones. Las estructuras estaban debilitadas. Ahí con José estuvimos hablando, así que estamos reparando la casa. Estamos aislando la casa para que este pequeñito no tenga más frío. Esa es la actitud. ¿Qué es lo que le ponemos a los maestros a Lucía, no? Sí, bastante, ¿no? Yo creo que de 10 a 11 le ponía. Ah, mira. Toma. ¿Está bien a Palabra también? Sí, escuchaste Priscila, ¿no? Sí, un 11 me puso. Un 11. Entonces, vamos a entrar para nos muestres cómo está adentro. Porque no sé si se podrá. Sí, mira, les voy a mostrar porque estamos en el campamento de dignidad, como lo decían ustedes, Matías. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo, que estamos aislando, estamos fortaleciendo la estructura de la casa para que quede un trabajo bueno. ¿Te nos doy permiso? Adelante. Vamos todos juntos entonces, Jairo, anda contándonos. Primero, oye, se pasó el perro enorme, no sé si ustedes lo di mención, pero es gigantesco. Matías. Tú me vas a ir contando un poquito con qué nos vamos encontrando. Esta es la parte de adelante. Pri, te escuchamos mientras vamos entrando. Sí, mira, mientras vamos entrando, me explican lo de la parrilla porque no me quedó muy claro. ¿Alguien va a estar a cargo de la parrilla? ¿Van a hacer una especie de tijerales cuando terminen esta obra? Sí, sí, Priscila, pero a mí me encanta, me encanta cuando tú me pones presión y yo también quiero poner presión al equipo que estamos trabajando hoy día. Ya, hay que hacer dos cosas a la vez. Hay un equipo, hay un equipo del Aquí Somos Todos que está, que quiere hacer una parrilla ahí con unos choripán. ¿Ya? Siempre y cuando hoy día terminemos la meta que tenemos estipulada como el Aquí Somos Todos. Mira, todo lo que están... Oye, pero es que no me voy a fallar porque ya la mandé a vender. No, no sé, vamos a llegar, vamos a llegar, pero hay que ponerlo un poco. ¿Seguro? Seguro, siempre llegamos. Mira, ahí está Sergio. Mira, Priscila, como tú puedes ver acá, estamos forrando las paredes y esta es la aislación que estamos poniendo, mira. A ver, ¿cuál es esta aislación para que le explique a la gente que está en la casa? Aislación en las paredes. Esto es lo que no había antes. No había y estamos además fortaleciendo, estamos poniendo vigas, palos entre medio para poder fortalecer estas paredes porque estaban muy endebles. ¿Por qué razón estaban endebles? ¿Faltaban materiales? Sí, porque está hecha con... o sea, faltan materiales. Era lo que tenía José, me explicaba que él tenía una tablita, la ponía, después tenía... Entonces, hay mucha separación entre una y otra. Pero esta estructura, José, la habías hecho tú. Sí, porque yo la empecé a probar cuando llegamos acá. ¿Con tus amigos, tú solo? Sí, con mi amigo, mi hijo, Carlito, bueno. O sea, hoy día vamos a, en la misma que tú ya tenías, a fortalecerla. Sí, y ahí ya se siente ya, pues ya se siente más calurosa, se siente más abrigada. Ya, bueno, cambió bastante, ya, pues ya, ya con lo que hay ya se siente que es el cambio. Se siente que ya está mucho mejor. Espectacular. ¿Te dio hasta calor? Me dio calor. Sí, oye, quiero recalcar una cosita, don José, qué bueno que te presenta acá. Exactamente. Porque todos los materiales que, por ejemplo, hemos comprado acá, fue los que nos comprometimos con la comunidad en la que somos todos. Aquí vamos a forrar, vamos a cambiar el piso, vamos a poner, si ustedes pueden mostrar un poquito arriba, vamos a ensilar también con la aislación de esta casa. Ah, hay harto, pero el tiquitaca. Sí, hay harto trabajo que hacer también, pero nos vamos a poner las filas, pero todo lo que hemos comprado acá es gracias a nuestra querida comunidad de la que somos todos, para que la gente esté tranquila. Que cada pesito que puso va a estar también aquí dentro de esta casita que estamos construyendo. Oye, recordemos que íbamos a juntar 800 lucas y terminamos juntando más de 7 palos. Se pasó. Oye, mucho mejor, no voy a agradecerle a toda la gente que está ahí en sus casas, que apoyaron con esto, con esto que lo hacía a alta falta. ¿Qué significa para ti este cambio, Cote? Porque en el fondo tú eres un hombre feliz, eres un hombre trabajador, pero ¿qué significa para ti? Para mí significa un gran cambio para mí y para los niños, porque ya con esto ya estar abrigadito, calentito, ya es distinto estar todo desabrigado, poniéndose fresada, tapa y tapa y no calentarse. Jairo. Oye, Mati, quiero hacer una consulta. Equipo querido, hoy día va a estar por ahí, porque no los estoy viendo, Luis Salamanca. Sí, pues aquí está nuestro bailarín. Estábamos escuchando, estábamos con Sergio, hablando de bailarín, estábamos con Sergio trabajando. De bailarín a bailarín. Estábamos bailando al son de Chayanne, fiesta en América. Estábamos, fiesta en América, fiesta. Dándolo todo, Priscila, dándolo todo. Cuando yo me ponía el micrófono ahí, ¿cachai? Me creía Chayanne. Pero Chayanne tiene micrófono acá. Sí, pero es que era muy, ¿cómo ponérmelo esto en la oreja? Y cuando estábamos cantando, bailando, Priscila, hubo un cuetazo. Entonces, quiero hablar con Luis Salamanca, si después me puede orientar, porque tenemos algunos problemas en la parte eléctrica de acá de esta casita. Encantadísimo, querido amigo. Así que, si está por ahí, nos va mostrando. Yo ya estoy algo viendo ahí, pero necesito una pregunta concreta. ¿Qué es lo que te inquieta y en qué te puedo ayudar? Me inquieta este tipo de conexión, mira. A ver, vamos a mirar. Bueno, en los campamentos siempre las conexiones eléctricas son súper precarias, mira. Y de acá, este es como el diferencial. De aquí sale todo para la casa. Mira las condiciones. Están los cables sin recubrir. Están básicamente los cables, como se dice, pelados. Malazo. Malazo, querido amigo. Y eso continúa acá. Mira, de ahí sacamos la electricidad. Veamos. Y mira, mira cómo están los enchufes. De acá sentimos el cuetazo. Obviamente, acá debe haber algo. O sea, ese además está colgando. Está colgando. No sabemos si está bien. Mira el cable también, Luis. El cable es más delgadito. No, no, saca la mano de ahí, viejo. Saca la mano del tiro de ahí. Y déjalo ahí. No, meta la mano. Ahí, no meta la mano. Luis Salamanca, nuestro querido experto. No meta la mano. ¿Qué hacemos acá entonces? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué riesgos implica esto para ir transmitiendo también, a partir de la historia de Cote, la enseñanza para todos los que nos están viendo en la casa? Mati, Jairo, qué gusto yo tener la posibilidad y la oportunidad de poder ayudar. Primero que todo, vamos a ver desde lo básico. De donde viene la energía, primero tiene que distinguirse tres cables. Ojalá que sean de tres colores diferentes. Los normativos, generalmente son rojo, blanco y verde. El verde siempre va a ser para la tierra. Por lo tanto, tener fase y el blanco, ¿cierto?, para el retorno al circuito. Importantísimo es que se tenga esa norma, porque lo ideal, el siguiente paso, es que todos estos cables estén dentro de una cañería, que es de color salmón o naranja, que se llama conduit. Es muy fácil de encontrar en ferretería, no es muy caro, y el conduit necesario para que esos cables estén protegidos. Cuando llegamos a los tomacorrientes, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla, lamentablemente eso ya no tiene reparación. Se debe reemplazar, se debe hacer una conexión con todo desenergizado. Ese aparatito que están mostrando ahí es un diferencial. Lo ideal es que ese diferencial, que es para prevenir un cortocircuito, tiene que estar acompañado de un automático, que se llama técnicamente disyuntor. ¿No es el derribo del automático? El derribo, no, ese es el... a ver, ese es, yo lo reconozco porque es un diferencial, porque tiene un botoncito. Si bien ese botoncito es para testear cuando yo tengo algún problema de fuga de energía, por eso sé que es un diferencial. Ahí le falta un automático. Siempre el automático tiene que estar al lado de un diferencial, porque el diferencial me protege de un cortocircuito, y ahí protegemos la casa que está nuevita y va a quedar espectacular. Entonces, con lo que estamos viendo, deberían reemplazar todos esos cables. Sí, debe reemplazar. No es una gran inversión en este caso, ojo, pero súper necesario, porque no queremos que eso le pase nada, no queremos que se encende, no queremos que le pase absolutamente nada a nadie. Entonces, recapitulando, diferencial está bien, pero hay que reemplazarlo. Otro automático, que sea del conector, ojalá, de 2.5, y que los cables también sean un poco más técnicos de 2.5, que sea consecuente. De tres colores diferentes, que entre la tierra por el medio, que tenga un cable rojo que sea la fase, y que tenga un cable blanco que sea el retorno del circuito. Todo eso bien conectadito, ojalá, con todo desenergizado, dentro de un conduit, y entre medio de las paredes, para que no esté expuesto, que los niños puedan colgarse, o poder tener enganchazos, ni otra cosa. Y eso, ojo, ojalá, que todos los tomacorrientes que estamos viendo ahí, eso se llama tomacorriente, no se llama enchufe. Lo que tiene tres patitas se llama enchufe. Lo que está en la pared se llama tomacorriente. Por lo tanto, los tomacorrientes también no abuse de eso. Ponga los que necesite, y conectarse, por favor, ojalá que no les salte esa aisladora, como les decía, la huincha aisladora. Esa huincha aisladora, por favor, que no esté al alcance de nadie. Hay que estar muy atento en cómo se embarrila, cómo se hace la unión. La diferencia de cables hace que se pierda energía y que pueda tener un mal funcionamiento. Importante también de lo que estamos viendo ahí, ojo, que el soquete esté en buenas condiciones y que por ningún motivo le caiga humedad o tenga pérdida, el caiga agua, ¿cierto? Por lo tanto, la aislación es lo más importante. Reitero el tema de conducir todos estos cables mediante un tubito, el tubito naranjo. ¿Por qué naranjo? Porque es la normativa. Cuando usted se encuentre con el tubo, sabe usted inmediatamente que es eléctricero. ¿Jairo, quedó claro? ¿Sí? Clarito como el agua, sí, clarito como el agua. Lo que pasa es que estamos acá haciendo muchas cosas al mismo tiempo y de repente fue como que quedamos en blanco. Están taladrando, están golpeando, así que de repente quedamos medio perdidos. Y de hecho yo les quiero presentar, por ejemplo, a Sergito. Mira, Sergito es voluntario, el mejor cambio. Siempre lo da todo, lo entrega todo. Hay que reconocerlo. Y de aquí somos todos, por supuesto, nuestro capataz. Siempre con buena disposición, con buena voluntad. Esta es parte del equipo. Salgamos un poquito para que vayamos viendo cómo está la cosa porque aquí se ha integrado la parte de la comunidad. Los vecinos, los amigos, la familia. Mira, si al final somos caleta, somos caleta, caleta. Oye, Pri, el compromiso está hecho, pero para que esta cuestión siga avanzando, efectivamente tenemos que conseguir la meta antes de decidir aprobar el primer choripal. Matías, es que ya que estás ahí, a mí me gustaría saber dónde estaba durmiendo José con sus dos hijos, porque por eso nos activamos. Ya estás adentro, ¿te acuerdas que ellos estaban durmiendo en la cocina porque se les colaba todo el aire y el frío en ese lugar donde ahora se está aislando? Precisamente, mira, este punto, Jairo estuvo hoy día en la mañana bien temprano porque esto está distinto. Movieron los muebles. Cuéntame, ¿qué pasaba en este punto donde está la mesa y parte de la cocina? Claro, Priscila, yo no tenía la posibilidad de haber estado aquí antes. Cuando llegué en la mañana, temprano, en este lugar tenían puesto un colchón y aquí estaba durmiendo toda la familia. Estaba José con sus pequeños hijos. En todo este espacio donde lo ocupan como cocina, ahora ya sacaron todo para allá, pero acá es el lugar donde están durmiendo porque este lugar no se llueve y está un poco más aislado. Entre comillas, un poco más aislado, entonces donde no pasan tanto frío. Era Cote como el mal menor en el fondonaje, está en las mejores condiciones, pero dentro de las otras habitaciones estará la mejor. Claro, dentro de la otra era la parte donde estábamos calentitos y aquí colocamos algo debajo de la puerta y ponemos un calentón y aquí se calienta alto y así no teníamos frío. Cerramos esa puerta con una de las cortinas porque para tenerte el aire la llamo. Pero ahora ya no vemos. ¿Y ahora cómo nos va a quedar? Ahora nos va a quedar. Están contentos, están felices porque al final era un sueño. Era un sueño, era la posibilidad. Pris, te estamos escuchando todo desde acá. Sí, José, es que a mí me gustaría preguntarte algo. Después del 23 de junio, cuando tú apareciste en nuestro programa, cuando logramos, imagínate, y superamos la meta con Crece, más de 7 millones de pesos para poder mejorar las condiciones para tus hijos. ¿Tú tuviste una conversación con tus hijos? A lo mejor con Mateo, con Carlos, para de alguna manera abrir tu corazón y contarle qué es lo que sentiste al momento de, primero el reconocimiento, que mucha gente finalmente aunamos nosotros voluntades y se sumaron en esta tremenda causa, que era mejorar sus condiciones. ¿Qué comentario también recibiste de los vecinos? ¿Qué les dijiste a ellos? ¿Cómo en ese minuto tú enfrentaste la vida? ¿Cómo enfrentaste la vida? Lo que pasa es que con mi hijo, ellos querían tener, perdón, querían tener su pieza calentita para poder dormir ahí, porque tengo que sacarlos para acá, para dormir y ahora, para no poder estar bien, que sea el equipo, que sea Jairo igual. Y bueno, y a toda la gente que lo ha apoyado, a toda la gente que lo ha apoyado, hablamos con el Carlito, con el Mateo, que ellos querían estar mejor, porque ya están más calentitos y todo. Y los vecinos me felicitaban, que todo súper bien, por la vecina de la esquina, la Cátira, la Cácero y la Cácero. Bueno, aquí tengo cualquier caché vecino que no los voy a nombrar a todos porque no terminaría nunca. Pero, ¿cómo se llama? No, estamos bien agradecidos, así que excelente, excelente, excelente la comunidad de acá. Y bueno, y como repito, darle la gracia a toda la gente que apoyó, que apoyó con este, con todo esto. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Para esa gente, para ellos son los aplausos. Los aplausos para el Jairo que trabaja, para la gente que está en su casa, que finalmente está viéndonos en la tele, a ellos son los que hay que aplaudir. Porque son ellos los que se metieron la mano al bolsillo y quisieron aportar un poquitito, un granito de arena. Hubo gente que depositó Luquita. Pero en estos casos, pucha, ¿qué importa? De repente, todo suma, ¿no, Jairo? Todo suma. ¿Sabes que yo también me emociono cuando escucho al José? Porque para esto hacemos el programa, siempre lo digo. A mí me encanta estar en terreno y lo que hacemos junto a la comunidad, a todo el equipo, es cambiar vida. Aunque suene como exagerado, lo hacemos. Y la verdad que yo soy un agradecido de estar acá en tu casa, amigo, de conocer a tu familia y poder ayudar en todo lo que podamos. Así que vamos con todo, querido equipo, siempre. Vamos que se pueda. Entonces, ojalá podamos llegar al punto de los choripanes. Ojalá lo consigamos, porque mucho aplauso, mucha sonrisa. Bueno, pero pongámonos a trabajar. Se lo merecen Priscila los choripanes, el equipo, claro que sí. Pero, si nosotros no terminamos la pared que nos queda, que es una pared bastante grande, no hay choripanes hoy día. Perdón. No, porque los choripanes...